André se viste de rosa, André usa peinados de niña, no quiero una niña, estoy feliz. La guapísima actriz y cantante Sherlyn nuevamente está en el ojo del huracán. Hace un tiempo la señalaron de ser una mala madre, después de que su mascota le hiciera mal físicamente a su pequeño hijo André. Pero ahora muchas personas la están señalando, ya que su bebé lleva el pelo largo, de repente se viste de rosa y juega con muñecas. Juguetes que han señalado que son aparentemente solo para niñas. Obviamente Sherlyn no se quiso quedar callada y a través de redes sociales expresó su sentir. Me han preguntado que por qué le hago peinados de niña. A ver, a ver, les platico. Ella quiere que su hijo sea feliz y nada más. Por eso ella no cree en ningún tipo de etiquetas. Esas que dicen que los carritos únicamente son para niños varones y que las muñecas solo son para niñas. André se viste de rosa. André usa peinados de niña. No quiero una niña, soy feliz. Según contó la propia Sherlyn en su cuenta de Instagram, ella ha estado recibiendo múltiples comentarios negativos. Porque además ella casi siempre le está recogiendo el cabello, además de vestirlo, en algunas tonalidades de rosa. Pero yo no tengo problemas con que André tenga un chonguito que le pica el pelo en los ojos y no puedo... Sherlyn dijo que para ella el color rosa simplemente es un color. Que ella no tiene nada en contra de que su hijo use este tipo de ropa. Porque así como puede usar el rosa, puede usar el azul, el verde, el amarillo, el morado o el negro, no importa. No tengo problema de que juegue con muñecas porque no va a dejar Luis Sherlyn. Finalmente, Sherlyn le quiso dar un consejo a las mamás en general. Ella les aconsejó que cuidaran a sus hijos, pero de ese tipo de estándares, los cuales tristemente la sociedad nos los ha puesto desde siempre. Es importantísimo dejar que los niños sean niños. No tienen idea la cantidad de mensajes. Sherlyn dio a conocer que a ella le parecía sumamente importante. Dejar que los niños sean eso, simplemente niños, que ellos se diviertan y que no le pongamos a los niños juicios de adultos. Para ellos no es importante, es un peinado, es un color, es una Barbie, no importa. Ya pasó un tiempo desde que Sherlyn también fue sumamente señalada, porque su mascota le hizo mal físicamente a su bebé. Pero al final, Sherlyn aseguró que la responsabilidad no fue del perrito, sino más bien de André, por habersele acercado mal. En esta ocasión, nuevamente Sherlyn retomó el tema diciendo lo siguiente. Si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede, me hace mal a mamá, les tengo noticias. Yo soy la peor, porque además no pienso regalar ni dormir a mi perra, ni prohibir que sigan conviviendo. Sherlyn aseguró que su hijo es un niño feliz, él está sano, fuerte, seguro. Y lo más importante, André es un niño muy, muy amado y querido. Aún así, es importante recordar que cuando Sherlyn dio a conocer que estaba embarazada, rápidamente los señalamientos llegaron a su vida. Todo el tiempo a la actriz y cantante se le cuestionaba quién era el papá. Y aunque muchos medios han tratado de encontrarle papá al bebé de Sherlyn, ella sigue asegurando que no lo necesita, que él tiene mucha mamá. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!